La verdad que para nosotros participar en toda la vida institucional es muy importante porque nos hace sentir integrados a la universidad. Así que desde que recibimos la invitación empezamos con los ensayos, a pensar un poco el vestuario con el que podíamos acompañar esta ocasión tan especial. Y bueno, semanalmente nos juntamos, ensayamos, y los chicos tenían muchas expectativas de poder participar del acto. Así que, bueno, nos vamos muy contentos de poder formar parte de estas celebraciones del 9 de julio. Y justamente mucho trabajo de vestuario en esta oportunidad. Y sí, porque es una ocasión que lo amerita, ¿no? Poder representar un poco la idiosincrasia de la época y al mismo tiempo después poder representar otros atuendos que dan cuenta de la vida rural, porque en definitiva cuando hablamos del 9 de julio, hablamos de la nación, tenemos que integrarnos todos. Entonces un poco mostrar la diversidad e idiosincrasia que hacen a nuestro país. Justamente como usted decía, han participado de distintas celebraciones aquí en la universidad y siempre es muy buena la respuesta de la gente que participa de estos actos. Sí, bueno, felizmente la gente recibe con alegría y con agrado y a través de su aplauso premia el esfuerzo que hacemos a través del taller, bueno, como todas las expresiones artísticas que participan. Así que también nos vamos muy contentos por eso.